muy buenos días mis amigos y amigas miren el otro día les hice un vídeo de la pro link de cosas de casa pero aquí va el de Ross vamos a ver cómo nos va en este tour ok 20 dólares por esta es size twin y es de la marca Curio no les voy a leer todo eso porque son dos piezas miren qué bello el color que está esta esta es Flavoni dice y mis amigas estas son tres piezas me imagino que las sobre camas con las dos fundas de las almohadas esta es de 40 dolaritos ahí está el precio vean qué belleza me encanta mirar siempre las fotitos aquí porque me después ahí le da la idea uno de que cómo es que se va a mirar vean esta nada más qué belleza este tiene amarillo y blanco marca marca Knox y size twin por 25 dólares así es de la parte de abajo está preciosa también luego una floreadita de París son tres piezas por 35 dólares vean qué preciosa está esta es tamaño king lo que nunca pensé que se iban a llevar se lo llevaron así que pues les enseño de todo aquí está otra king por 30 40 dólares y así se va a mirar su camita muy bella y esta creo que tiene doble color vean es mitad y mitad oh ok se es de dos colores la sobre cama 20 dólares por esta puede ser su cama así o así y esta es full y si es reversible como pueden ver aquí la misma cosa vamos a darle un poquito más para acá para mirar un poquito más de las que están de este lado aquí está esta otra esta es de 35 dólares y es tamaño queen digo king vean lo uno en gris esta me gusta a mí tamaño king tres piezas y aquí está una en blanco con gris y claro las suavecitas que usamos para el tiempo de frío vean full queen por 18 dólares aquí está otra esto siempre yo les compro a mis niños durante el frío ya que no tenemos la de san marcos aquí 18 dólares por esta a todas nos gustan a mí me gustan las marcos pero como no las tengo aquí pues ni modo tengo que ir a la siguiente mejor cosa que puedo encontrar aquí está esta azul o color aqua precioso por 35 dólares me relaja este color tienen de todos los colores de todos los diseñitos que gusten creo que esta es una náutica si vean por 13 dólares nada más que preciosura como pueden ver todo me está fallando la verdad ocupo más mercancía 7 dólares por estas hay muy poquita mercancía para artículos de casa 7 dólares por este bueno pues todo depende de qué tienda a qué tienda va uno porque hay veces que entre una tienda uno y está lleno de cosas 17 dólares por esta mi mala suerte verdad en adornitos en rosadito está en este me digan que no va a tener el precio mi coraje aproximadamente cuestan como 5 dólares de lavanda por 7 dólares por 7 dólares aquí está que está 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 rebajado ya por 4 dólares lo que está este por 6 dólares 8 dólares por este una lamparita por 20 dólares 7 velas esta zona de batería éstas son de 20 dólares estos están bellos también estos son de 17 dólares y son tres de ellos me encanta el color doradito aquí lo tienen también en plateado para las que no les gusta el dorado unos elefantitos 15 dólares por 13 dólares 15 dólares por este 9 dólares por este este que está aquí en este es un florero o qué es 12 dólares por él me llamó la atención nada más la forma en que está hecho marcos para fotos siempre un buen regalo 6 dólares por este 6 por aquel un relojito por 8 dólares van estos de aquí de arriba están preciosos estos son de 6 dólares también miren esta flor todavía parece que apenas la acabaron de desempacar esta es de 6 dólares qué precioso el color y aquí abajo está lleno de reloj me imagino que han de ser del mismo precio los dorados de 8 dólares y aquel marquito que está en la parte trasera por solamente 5 dólares la sobre cama vean esta es marca Juicy y así es como quedará su cama esta es de 50 dólares aquí está otra Juicy en la parte de arriba por 50 dólares también este es un color más para cuarto de niña con gris me gusta más este color creo una marca Beckley por 35 dólares vean nada más cuánto color BCBG es así esta es de 35 dólares vean cuenta sobre cama bellísima 45 por esta y esta es así otra BCBG por 35 dólares luego aquí está esta floreada vean vamos a ver si encontramos el precio está muy grande por eso es que la costaron esta floreada es de 7 piezas en tamaño Queen por 40 dólares vean así es como queda su cama esta también está preciosa son 6 piezas en tamaño Full Queen por 40 dólares pero lo que me gusta de esta es que trae las almohaditas trae la sobre cama hasta trae la row la sabanita o la cobijita suavecita que se pone arriba está preciosa esta y está también el color precioso Homemade Mason ando buscando el precio esta es de 50 dólares pero miren qué precioso el color aquí enseguida está esta esta es una Queen en como un color beige doradito esta es de 45 dólares y así es la tiene sus almohaditas con bastante brillo que está esta otra de 30 dólares y esta es rayadita Soho Loft siempre lo blanco y negro se mira bellísimo 40 por esta y así es como quedará su cama la última cosa que vamos a mirar aquí son las sábanas vean tiene sábanas y sábanas por puños para todos los gustos esta es Bloom Fairy en tamaño King 6 piezas por 20 dólares estas son Queen Rochelle por 20 dólares son 4 piezas y todas las marcas de sábana que hay Haven o Heaven por 20 dólares este es tamaño King este es de 300 el Thread Count y a lo que he oído entre más alto este número más suavecitas van a estar 4 piezas vean esta creo que es la misma cosa por eso me la paso miren esta 18 dólares por esta 4 fundas de almohada en tamaño King esta es Jessica Simpson aquí hay una Twin Zerta por 10 dólares por 10 dólares y aquí está ahí está este es Queen por 18 dólares Truly Calm es la marca vamos a pasarnos una de estas porque parece que todas son de la misma marca y aquí está grande Wellbeing en tamaño King por 35 dólares una doradita Cal King por 25 dólares aquí hay una Juicy Couture en Queen por 18 dólares una de unicornios para las princesas 10 dólares por esta y vean la cost en tamaño Queen creo que ya nos llevamos una de estas para una de mis clientecitas 30 dólares por ella también venden solamente así las fundas para las almohadas 7 dólares por esta en son para almohadas King y aquí está esta es así en tamaño Queen por 20 dólares estas marcas Sweet Basil Home por 20 dólares me gusta este nombre sonó bonito unas náuticas con su barquito por 30 dólares en tamaño King esas están bellas también y unas rojas por 15 dólares en tamaño Full Steam Madden creo que también ya nos llevamos una de estas en 18 dólares y la cost como de mezclidita se mira más o menos por 28 dólares vean aquí hay otras Steam Madden rayaditas por 18 dólares y las últimas sabanitas que vamos a mirar son estas de un cuarto de niñito por 10 dólares en tamaño Twin y vean estas que están aquí estas son de unicornio por 12 dólares en tamaño Full pero esta trae la cosa para cubrir los ojos para cuando va a dormir uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!